Bueno, en primer lugar, os agradeceros vuestra participación y asistencia a este encuentro. No cabe duda, y eso lo sabemos todos muy bien, que los avances tecnológicos están transformando nuestros sistemas de comunicación, nuestros sistemas de enseñanza, nuestros sistemas de relacionarnos. Evidentemente, eso trae consigo también cambios en los sistemas formativos. Y esos cambios, evidentemente, siempre han estado paralelos a la opción tecnológica de nuestra sociedad. En este sentido, la ciencia de la salud, y sobre todo la medicina en particular, ha sido uno de los campos de trabajo donde más se han visto beneficiados en el uso de estas tecnologías que manejamos actualmente. Y fruto de ello va a ser una gran muestra, pequeña, porque bueno, solo son 10, pero muestra definitiva de lo que se está utilizando en actualidad. Estos entornos tecnológicos informatizados constituyen unos recursos muy importantes, adicionales a esa docencia, lo cual nos va a facilitar y optimizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto también con la adquisición de habilidades clínicas, tanto para alumnos como residentes, de diferentes especialidades médicas. Es decir, estamos transformando esas aulas tradicionales en unas aulas repletas de elementos tecnológicos. Por lo tanto, esta utilización de tecnologías en la formación, en ciencia de la salud en general, no solo médica, se ha convertido en uno de los pilares básicos de la enseñanza universitaria en la ciencia de la salud. La aplicación de estos avances, no cabe duda que está cambiando nuestra forma entonces de trabajar y de transmitir esa información. El empleo de lo que se ha dado en conocer, las tecnologías de la información y de la comunicación, se ha convertido en esos pilares básicos para la enseñanza de la ciencia de la salud. Tanto es así que actualmente, prácticamente, podríamos decir que todas las universidades españolas, en concreto 68, utilizan un campus virtual. La mayoría de ese campus virtual se basa en la plataforma Moodle. Y digo casi todas porque hay algunas que tienen unas plataformas un poco más particulares, como la Universidad de Murcia, tiene otras, pero la mayoría tienen esa plataforma Moodle. Ese uso de estas plataformas permite publicar material de distintas asignaturas, como sistema de comunicación entre los alumnos, es decir, crear un entorno de formación a través de la red. Evidentemente, en este sentido, empiezan a surgir diseños de programas informáticos interactivos que permiten una comunicación y una facilidad de aprendizaje entre los alumnos. Pero, por otro lado, si os dais cuenta, a medida que avanza la tecnología, caminamos hacia entornos, hacia aparatos, equipos cada vez más pequeños. Fijaros que hemos empezado con los ordenadores de sobremesa y ya hemos ido hacia las tablets, hacia los móviles, incluso los relojes, no tengo aquí ahora uno de estos, relojes interactivos que nos permiten llevar documentación adicional en esos dispositivos. Por lo tanto, también está cambiando la forma de llevar y portar esa documentación. Y en ese sentido, pues surgen también, y aquí veremos algunos ejemplos, pues herramientas de trabajo a base de utilizar dispositivos móviles, portables, como son los smartphones y las tablets. Alguna muestra veremos aquí también. La disponibilidad creciente de estos dispositivos hace que surgan nuevas aplicaciones, nuevas estrategias de aprendizaje que permitan optimizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El año pasado, según la Sociedad de Información, publicó que el mayor dispositivo que se había vendido en nuestro país habían sido las tablets y los smartphones. Y que era el 85% de la población joven universitaria la que más había adquirido ese tipo de dispositivos. Claro, ante esa cuestión, por eso, los que nos dedicamos un poco a la docencia y a la utilización de esas tecnologías, hemos empezado ya a aplicar estos dispositivos con el empleo de desarrollos y de herramientas de carácter virtual, como veréis aquí también, con estos medios. Ahí no veis algunos ejemplos que veremos más adelante. Por lo tanto, la utilización también de tecnología visual, las imágenes tridimensionales, que por lo menos en nuestro campo de la medicina, donde la anatomía siempre está presente, es un elemento muy útil y muy atrayente, no solo para la formación, sino también para el aprendizaje de los alumnos que pueden ver en cualquier posición espacial cualquier estructura anatómica. En ese sentido, han surgido también muchos desarrollos, muchos modelos que ofrecen una visión cada vez más real de una estructura corporal, como vemos en la imagen. Por lo tanto, esa visualización de modelos anatómicos permite tener una perspectiva mucho más realista de las imágenes médicas convencionales. Bueno, como digo ahí, está probado que la utilización de métodos tecnológicos en la enseñanza universitaria va a mejorar la consecución de los objetivos docentes. Evidentemente, no es la panacea, pero sí es un complemento adicional muy importante para esa formación. Por eso, teniendo en cuenta un poco estas consideraciones que he comentado aquí, el objetivo que nos habíamos planteado nosotros con este track que aquí presentamos es que mostráramos, aquí entre todos, sobre todo la mayoría de los que estamos aquí y hemos presentado este track, forman parte de un grupo de trabajo que se llama Visual Mesh System, Sistemas de Visualización Médica Avanzada, de aquí de la Universidad de Salamanca, donde también hay gente de otras universidades que forman parte de ese grupo, mostrar las aportaciones que están teniendo las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de la ciencia y la salud en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, lo que tratamos con este track es hacer una visión muy global de la experiencia nuestra en diferentes ámbitos con el manejo de distintas tecnologías que permitan fomentar ese intercambio y esa difusión de información sobre diferentes aspectos en la formación en el área de la salud. Por lo tanto, lo que pretendemos es eso, hacer una visión general sobre las tecnologías informáticas aplicadas a este campo de la medicina, sobre todo, presentando los avances tecnológicos en el diseño e implementación de estas tecnologías en la educación. La mayor parte de los trabajos se van a centrar en el desarrollo de entornos digitales con la finalidad de mejorar el aprendizaje y la enseñanza de contenidos y procedimientos médicos. Por eso, va a haber como tres grandes bloques, son diez comunicaciones que entregan dos bloques, un bloque sobre nuevas tecnologías en la formación médica, donde hablaremos de entornos tecnológicos de desarrollos informáticos a través de dispositivos móviles, general, app, como general e-book, o como utilizar técnicas de realidad aumentada con estos dispositivos móviles. Así, pues, hablar un tema sobre aplicaciones móviles certificadas para la educación médica, cuyo objetivo, pues, será desarrollar eso, valorar un protocolo de calidad para diferentes aplicaciones dirigidas a contextos de formación médica. presentaremos también cómo podemos generar en casa de una forma muy sencilla un material de aprendizaje complementario utilizando la herramienta i-book, autor, para que podamos desarrollar eso en nuestros propios libros, que los podemos utilizar para los alumnos. Presentaremos también un programa informatizado, interactivo, para el estudio de la enfermedad de Parkinson, utilizando técnicas de diagnóstico por imagen y de visión tridimensional de algunos núcleos implicados. También hablaremos de cómo las nuevas tecnologías están incorporándose también en especialidades médicas, como puede ser la anestesia, para intentar adquirir habilidades clínicas. Esto es un estudio que se va a presentar aquí sobre estudiantes, residentes, sobre todo, de anestesiología, para valorar qué interés o qué aportación pueden ofrecer estos recursos tecnológicos para la formación en este ámbito, en este campo. Esto es otra de las presentaciones que realizaremos aquí, las técnicas de realidad aumentada para el aprendizaje de la anatomía humana, cómo podemos valorar una imagen tridimensionalmente desde atlas anatómicos tradicionales. Y luego habrá unas comunicaciones más del ámbito más clínico, si cabe. Por ejemplo, cómo podemos llevar a cabo imágenes médicas desde estaciones gráficas de trabajo para el procesamiento de esas imágenes y utilizarlas en nuestra formación. O, en concreto, un programa específico, el Dolphin 3D, para el procesamiento de esas imágenes. Un programa, yo creo, interesante y que veremos cómo podemos reconstruir cualquier estructura anatómica corporal desde secciones de imagen radiológica en formato Daikon, como lo presentarán. Mostraremos también una pequeña muestra de cómo podemos llevar a cabo también recursos adicionales de formación, píldoras de aprendizaje, que se utiliza mucho esa terminología, mediante la utilización de material audiovisual, de vídeos ilustrativos, muy interactivos, a partir de imágenes dinámicas que generamos desde programas comerciales, desde un Photoshop, con Maya, para generar estructuras 3D, etcétera, etcétera. Y finalmente, hablaremos del papel que empieza a jugar cada vez más importante y veremos dos presentaciones muy interesantes sobre el futuro que empieza a tener desarrollos como es Adobe, desarrollos de PDFs en tres dimensiones para la formación médica. Ahí nos hablarán dos personas sobre la propiedad que ofrecen estos documentos, PDFs, para generar y manipular imágenes tridimensionales en medicina. En el caso, aquí se presentará una aplicación, un ejemplo concreto sobre la región lumbar, sobre imágenes de resonancia magnética. O otra, como veis aquí, donde se presentan las herramientas que tenemos para simular procedimientos quirúrgicos, abordajes quirúrgicos, desde imágenes tridimensionales y simplemente con un PDF tridimensional como nos mostrarán al final de esta sesión. Bien, en definitiva, esta es la presentación que yo quería hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.